...antidepresivos, le habían mandado más de 100 mensajes amenosándolas y si serán importantes los test psicológicos y las drogas, algo que hablaste el otro día cuando te invitaron acá a quien te dice... Las drogas legales, ¿no? Las drogas legales, ¿no? Hay gente manejando transporte público con la responsabilidad de la vida de muchísimas personas y todo lo que pueden llegar a estar consumiendo y las situaciones en que pueden estar manejando. En fin, igual lo que se montó en torno a este hombre, que pobre, tiene sus problemas y hay que estar atento a eso, fue un enorme bluff policial, periodístico, ¿no? Una cosa de loco, que estaban todas las cámaras en vivo, la tanqueta alrededor, el negociador, y adentro del ómnibus no había nadie. Bueno, pero si realmente había pasado lo que denunciaba, se justificaba todo este operativo. Esperá que corrijo algo que decir. Nadie se dio cuenta que no había nadie adentro del ómnibus. No, el programa es algo que decir, porque quien te dice también es con Pablito Fabregal, pero en tu radio, Juanchi, en el cual yo también estuve con él y de ahí el mareo. Extrañás del sol, ¿eh? Sí. Vamos a cambiar de tema. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, concurrió a la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado en instancias del nacionalista Javier García para brindar información sobre la fuga del capo mafioso italiano Rocco Moravito de la ex cárcel central. En declaraciones a la prensa, el ministro aseguró que se habían tomado varias medidas para impedir la fuga mientras había informes que alertaban esa posibilidad. Recordó que Moravito había sido detenido y procesado por delitos cometidos en Uruguay en septiembre de 2017. En ese momento fue recluido la ex cárcel central y luego trasladado al penal de libertad en San José. Explicó también que una vez cumplida la pena de Moravito debió volver a ex cárcel central a cumplir prisión administrativa por el pedido de la extradición a Italia. El ministro aseguró que la fuga continúa bajo investigación. Ahí, como se ha dicho, parcialmente correcto, que en 2018 hubo información sobre un intento de fuga que obviamente lo conocíamos. Nosotros conocimos esa información y tomamos medidas para evitarlo y se evitó. Esta es una fuga que se presume dolosa, pero nosotros no podemos afirmar que haya sido así. Ahora la directora... No, 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 déjeme de hablar. El fiscal establece una línea de investigación que va por ese lado, sin determinarlo exactamente, pero hay que investigarlo. Todas las hipótesis que hay de cómo se fugó son hipótesis. Mismo lo que informaron ustedes, son hipótesis. ¿Todavía no se sabe cómo se fugó realmente? No, no, no se sabe. El fiscalía tiene más de una línea de investigación y bueno, cuando se tenga esa información, el primero que la tiene que dar es fiscalía, no nosotros. Porque nos dedico 6, 7 horas. Bueno, eso está en investigación, precisamente. Hay muchas cosas en investigación. Si yo le puedo responder eso, le puedo responder como fue. Moravito se sabe si se fugó del país desde acá. La oposición manejó la responsabilidad política que usted tiene en este caso. ¿Cómo lo tomó esto? ¿Usted pensó en algún momento en dar un paso acostado por este episodio? Mire, según cómo funciona esto, si esto es un problema de la estructura del sistema o el Instituto Nacional de Rehabilitación, es una cosa. Si se debe a otras situaciones, otra. Y eso está bajo investigación. Entre otras cosas, el ministro dijo que no hubo responsabilidades políticas. Vamos a analizarlo con Javier García, senador del Partido Nacional. Buenos días, gracias por venir, Javier. A ustedes, gracias por la invitación. Buen día. Bien. ¿Qué balance realizas de la comparecencia de Bonomi? Una vergüenza eso, usted vio. Eso realmente es una enorme vergüenza. Ver esta situación de declaración del ministro, que fueron lo que dijo ayer en comisión. 17 días que se escapó este hombre Moravito. Y el ministro dice que no tiene ni idea de cómo se escapó. Es decir, pasan 17 días. Usted tiene un preso que es un preso VIP, requerido de los más requeridos del mundo. Un mafioso donde el gobierno de Italia pide, dicen que de los más importantes, 10 más importantes criminales... Los más peligrosos. Sí, peligrosos en materia de narcotráfico. Usted lo tiene acá. Él dice que, bueno, me dice que es un preso administrativo, casi que como un becario lo tenía, ¿no? Entonces, estos presos en el mundo son los más presos. ¿Por qué? Porque son los que tienen más poder de corrupción. Porque tienen plata. Entonces, como tienen plata, saben que pueden comprar y corromper. Entonces, en todo el mundo, ¿qué hacen? Los tienen súper vigilados. Excepto en la cárcel de Bonomi. Que es una cárcel muy light, como dice él. Él mismo dijo que era una cárcel light. Es barro, tienen el preso más... El tema es, en nuestro país pasa una situación como esta, tenemos un preso de este peso y de este poder. Y no puede estar con el resto de los presos, porque él ya había cumplido la condena, por lo cual lo habían apresado en nuestro país. Está en proceso de extradición. Tampoco lo querían llevar a la Guardia Republicana, porque ahí está uno de los líderes de los Queenies, González Valencia, que era peligroso tenerlos en el mismo lugar. ¿Qué se hace? Bien. Le termino la frase anterior. En todo el mundo este lo tienen hipervigilado. Salvo en la cárcel de Bonomi. La cárcel de Bonomi lo tienen con este régimen tan particular. Lo tienen con las puertas abiertas. Con libre de ambulación en los ambientes que están. Cocinando y con copetines. Yo tengo documentos donde se requisaron botellas. Con la puerta abierta de la senda. Sin custodia a la vista. Sin cámaras. Ese día, por lo menos. Sin cámaras. Es decir, que si no se fugaba, era una decepción. Ese día lo que pasa es que actuó... Y dice que... Pero obvio. De las cámaras se respondió Bonomi. No tengo ningún tipo de duda que es una fuga córrica. Pero ahí no es un problema del sistema, porque en realidad morábito, ¿no? Estaba ahí por temas jurídicos, ¿no? Como todos los presos, por temas jurídicos. Cuando se lo quiso mandar a otra cárcel, no sé si fue al Comcar, él le presentó un recurso diciendo que en realidad él estaba... Era un recluso, eso que tú dijiste, ¿no? Administrativo, esperando, apelando para una extradición. Claro, y después en realidad tampoco le iban a meter en donde estaba en la República Dominicana, exactamente. Entonces, por temas jurídicos, él tenía que estar ahí. No. ¿No? No, no es así. ¿Dónde podía estar? Eso es el razonamiento particular de un ministro irresponsable como Bonomi, que tiene un preso de este tenor con las puertas abiertas, sin cámaras y sin custodia. Podía estar ahí, pero con otro tipo. Con otra seguridad. Entonces, primero, que no puede estar en la Republicana, lo dice él. ¿Por qué no puede estar en la Republicana? Bueno, él lo dice porque no es conveniente meter a dos pesados juntos. Bueno, en la cárcel de Nuestra hay varios pesados juntos, ¿no? ¿Dónde está escrito que no puede estar dos pesados? O sea, podía estar en cárcel central. En un mismo lugar, entonces, mejor visitado. Métalo en el batallón antiterrorista del ejército, a ver si ya sea el loco. Vamos. ¿Qué ha respondido de las cámaras? No puede estar en cualquier lugar del Estado donde arregló si tiene que estar vigilado. Claro. Con una chica que en Uruguay no está. Pero aparte, ahí agrego algo más. No es solo que estaba preso, sin custodia, con la puerta abierta y sin cámara. Sino que, aparte, le avisaron que se iba a escapar. De la forma que se escapó. Siempre habló, cuando digo, siempre algo se cae. Le avisaron que se iba a escapar. Y fíjense ustedes. En una forma bastante parecida a cómo se escapó. Le hicieron el guión, Jaime. Un año antes entró en el informe. ¿Por qué no lo leyó Bonomi? Ah, bueno. Este gobierno es un gobierno que no lee. Yo la última vez que estuve aquí, hablamos de un documento que el presidente de la República no leyó. Lo trajiste acá. Un documento histórico. Ahora sabemos que el Ministerio Interior tampoco lee. Le avisan, porque yo le pregunté, dígame. ¿Leyó o no leyó? Bueno, el informe que tuve conocimiento, le digo, mire, ministro, fácil y de ingenio. ¿Leyó o no leyó? Tiene dos respuestas. Sí o no. No requiere más. Bueno, pero su forma de preguntar. ¿Leyó o no leyó? Y digamos español. Bueno, pero uno tiene formas de tomar conocimiento sin leer. Así que le avisa, informe de inteligencia carcelaria. Que está para eso. Le dice, mire, este hombre se le va a fugar. Es más, le encuentran una varilla de una ventana, una ventana libre, digamos, de mampostería, la habían sacado. Le encuentran una cuerda, en un ducto, en una ventana. Todo, hasta pruebas físicas que se iba. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Digo, cuando a usted le informaron, y no leyó, que se iba a escapar, ¿qué medidas tomó? ¿Sabés cuál fue la respuesta? Tomamos medidas exitosas. ¿Exitosas? ¿Y dónde está Moravito? Pero yo digo, este hombre, el ministro, tiene que tener la dignidad suficiente para decir, ¿me hago cargo? No se puede naturalizar la irresponsabilidad. ¿Qué dijo la sustitución de las autoridades del INR? Bueno, cuando hablamos de la... La última de mis preguntas, fueron 10 preguntas, fue si usted siente que tiene algún tipo de responsabilidad política en el episodio. Porque notoriamente hay dos tipos de responsabilidades. Hay una responsabilidad funcional, porque el ministro no es el carcelero. Claro. Eso es un funcionario, una responsabilidad. La otra responsabilidad es política. Porque si el carcelero, por alguna circunstancia, no está donde tiene que estar, hubo alguien de ahí, abrió la puerta para que se fueran, hubo aceite en el medio, y debió haber habido aceite en diferentes lugares, porque para bajar, como bajó uno, seis pisos de una cárcel. Cuatro además. Pero uno se fue por la puerta principal, al lado de donde entra Jaime, jefe de policía, a trabajar todos los días, la puerta principal de jefatura, a cinco minutos de acá. Abre la puerta, estaba abierta. ¿Usted conoce una cárcel que tenga la puerta abierta? ¿Las de Bonomi? Tipo, usted va ahora, cualquiera de ustedes va ahora ahí a San José y allí, y va a esa puerta, la abre, y ahí un funcionario lo trae. Y dice, ¿a dónde va? Cédula, me imagino, ¿no? Bueno, salvo ese día. Quedó casualidad, por las dudas de que alguno llegara a ver las cámaras, las sacaron 24 horas antes. Y no se le ocurre que si saca las cámaras tiene que reponer otro sistema, por lo menos poner los custodias que estaban escondidos, pues no los a la vista. Vamos a mirarlo, para que no se nos escape el hombre. Es decir, todo este proceso es de un enorme... Involucra a mucha gente en esta corrupción. Y yo no tengo duda, no sé cuántas, que es cuánto, no sé, pero que sin duda es una fuga corrupta, no tenga duda ninguna. Porque no frotaron la lámpara de Aladino y aparecieron en San José y allí. Fueron yendo por donde tenían que ir con las puertas abiertas. Pero eso es la responsabilidad funcional. Pero después está la responsabilidad política. Yo le dije, Ministro, usted o alguien de los suyos, de sus cargos de confianza, porque lo que sucedió horas después con el gobierno de Italia es muy particular. El gobierno de Italia no utilizó la vía diplomática para quejarse. Esa que es reservada, una nota. No. El vicepresidente salió y declaró. Y entonces, bueno, me dice, bueno, lo dijo ayer de vuelta. Lo que pasa es que tardaron en pedirnos la extradición. Yo le llamo la tesis de la tintorería. Yo me acuerdo, yo iba a la tintorería y decía, tiene que retirar la lente de los 90 días, si no después no nos hacemos cargo de la prenda. Esto es lo mismo. Yo lo tengo. Ahora, si usted no lo retira, después no nos hacemos cargo de poder obtenerlo preso. Hubo una comparación con la fuga de los grupos de Punta Carretas. ¿En qué contexto se dio eso? Cuando estamos hablando de esto, de la responsabilidad política, el ministro tuvo el argumento particular de equipararlo, de excusarse. Por ejemplo, dijo, en el año 72 hubo la fuga, no sé si dijo de 15 o algo así, reclusos de un penal, que año después uno de ellos terminó siendo presidente de la República. Yo le dije, mire, ministro, me parece un ejemplo bastante fuera de lugar. Comparar a un narcotraficante con el expresidente Mujica me parece un poco fuera de lugar, pero en todo caso es el jefe suyo. Corre por su cuenta. Le digo, yo desde este lado de la mostrar, me parece que bastante fuera de lugar comparar a un narcotraficante criminal con un expresidente de la República, pero en todo caso corre por su cuenta la comparación. Te cambio de tema para cerrar. A lo largo de la campaña en la interna del Partido Nacional hubo mucha confrontación desde los otros sectores y no el tuyo con Juan Sartori. La calle fue cuidadoso, pero hay un episodio de las últimas horas que cambia un poco las circunstancias sobre lo que fue la campaña sucia que hasta ahora estaba en la nada de lo que son las redes en cuanto a poder identificar de dónde viene, más allá de las sospechas. Ahora hay una periodista, editora de un medio que es Magdalena Herrera, de Ecos, que dice públicamente, lo dijo ayer de Sarandí y hoy Gabriel Pereira va a presentar en La Mira, en BTV, más testimonios en ese sentido de la propia Magdalena Herrera que durante la campaña hubo presiones de Sartori, del equipo de Sartori, para que en ese medio de comunicación se publicara información difamando a Luis de la calle Pou. Es un tema que por un lado probablemente tome connotación judicial. Se involucró a Costa y a Sartori. Y a Sartori. Por otro lado, ¿cómo debe actuar el directorio del Partido Nacional ante una denuncia de este tipo? ¿Tiene que empezar a investigar? ¿Qué debe hacer al respecto? ¿Hay quien ya está pidiendo la expulsión de Sartori del partido? No sé cómo actúa el directorio, no lo integro, pero es mi opinión. El directorio no tiene medios de investigación criminal o delictiva, digamos. Nosotros, cuando digo nosotros, ya sé el comando de Luis, allá en el mes creo que fue de abril, ¿cuándo en memoria? Porque hoy fue abril. Hicimos una denuncia en Interpol. Sí. En delitos informáticos. Sí, cuando los primeros troncitos. Que está caminando. Este es un episodio, este episodio, es decir, este método... ¿Perdón? Fue por el libro. A partir del libro. Este es un sistema que en Uruguay no había entrado, por lo menos con esta fuerza. No estamos acostumbrados a esto. Nos dicen que es muy difícil esta cosa porque... A ver, pero porque tenemos poco tiempo y en realidad creo que la pregunta de Juan Miguel va por el otro lado. A lo nuevo, lo de estos días. Claro, acá hay una periodista que está denunciando con nombre y apellido... Y a la justicia. Está bien, pero a la justicia... ¿Y la comisión de ética del partido? Yo he hablado con algunos dirigentes de otros sectores, ¿no? Del tuyo, del Partido Nacional, preguntándoles si esto no amerita pasarlo a la comisión de ética. Y me han respondido que no hay ambiente. O sea, la lectura que yo hago es que algunos sí lo quieren hacer y otros no. Claro, es el segundo... Que hay que decir. Que estamos a tres meses y pico de las elecciones. Igual, si hubo algo que no permitió que entrara el sistema a las noticias falsas, fue... Esto no es una intimidad, es algo que yo viví, testimonio personal. Fue que me parece que acá, en Uruguay, hubo algo que en otros países no existió. Que es un ejercicio de la paciencia y de la tolerancia que hizo que el sistema de noticias falsas no entrara. Pero, Javier, si yo vengo y te digo... Hay que llevar a Sartori a la comisión de ética. Vos me respondés. Pero antes voy a terminar este razonamiento, si me permitís. Este sistema funciona cuando usted muerde la carnada. Cuando usted entra contestando a la noticia falsa, entró en un juego que no sale más. Y eso no sucedió porque hubo, vuelvo a reiterar, un ejercicio de tolerancia y de paciencia que... Pero sobre esto, Otro, que te pregunto... Sí, abajo que ahora hay una persona despedida de su trabajo, o dos personas despedidas de su trabajo, por no aceptar las condiciones que les estaban poniendo en cuanto a transformar el medio de comunicación en un aparato de propaganda. Pero además revelan que durante la campaña se les pidió que difamaran a otro candidato. O sea, que un candidato del partido estaba pidiendo que un medio de prensa supuestamente independiente difamara a otro candidato, algo que la periodista, como corresponde a la editora, no aceptó. ¿Eso no corresponde pasar al tribunal de ética a ese candidato? Si hay fundamentos sin problema ninguno. Yo no tengo ningún inconveniente. Bueno, ya sale el testimonio de ella. Por eso. Pero tiene que analizarse en el directorio. Y si ella no ha solicitado, no hay ningún inconveniente. ¿Cuál es el problema? Hay quien debería ser... Yo no veo ningún inconveniente. Debería ser alguien del partido que solicite... Bueno, eso es lo que... ¿Cómo son los mecanismos ahí? Bueno, ahí lo recibe la mesa... No integro el directorio, lo integré hace unos años. Lo recibe la mesa del directorio y tiene una denuncia formal de algún integrante del partido para pasarlo a la comisión de ética. Ahí está. ¿Lo puede tomar de oficio algún integrante del directorio? Bueno, pero en todo caso, de oficio, hay alguien que la motoriza. Si es así, yo creo que no hay ningún inconveniente. ¿Cuál es el problema de que se analice una denuncia de las comisiones? Es como decir, ¿qué problema tiene usted que se investigue? Es decir, ninguno. Yo creo que ninguno... Te sigue picando la interna adentro, ¿no? Sí, pero ahí pica. Si usted se dedica a esto, tiene claro o tenés claro cuál es lo importante. Para nosotros ahora es lo importante. Pues ya vivimos. Mirá que pasamos dos o tres meses. Sí, sí. No, no, no. Se intentó sacarnos de foco y no se salió de foco porque hubo una profesionalidad... O de ese pacto que hablaba Sartori que decía que no es ese ejercicio de paciencia y tolerancia. No, no es un pacto. No salir a responder. Es una solución personal de cómo hay que encarar esto. Es decir, o tú entras en el barro o tú decís, no importa el barro, voy para allá. No es un pacto, es una actitud personal, es un ejercicio de liderazgo. Entonces, tenés... Mira, cuando estaba diciendo algo ahí, tenés dos opciones. O te metés en eso, discusión lateral, o tenés claro lo importante. Y nosotros, si no entramos en la interna, y nos fue muy bien en la interna, el respaldo es notorio, no vamos a cometer el error ahora de hacer lo que no hicimos antes. Ahora nuestro objetivo es octubre y noviembre, porque lo más importante para nosotros es cambiar el gobierno, es la alternancia del gobierno, es construir un proyecto político diferente. ¿Lo ha pasado o pisado? No sé si pisado, pero el objetivo está allí. Pero lo que pasa, esto no es pasado, esto es presente, las denuncias son ahora. Lo que pasa, no sé, pero sabemos qué es lo que tenemos por delante, eso es lo importante. Javier García, muchísimas gracias por acompañarnos. No, a ustedes, muchísimas gracias por la buena onda de siempre. Gracias. Tenemos que actualizar ahora los datos del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!